Travel News En la ciudad de Buenos Aires, en La Rural, se reunieron los protagonistas del sector presentando todas las novedades del negocio turístico en Latinoamérica. Hoy la FIT 2011 reabre sus puertas en su decimosexta edición. Soy Gretel Tauber y te invito a que juntos recorramos esta Feria Internacional de Turismo para América Latina. ¿Cuáles son las propuestas que renueva Mendoza y las novedades que tiene para la FIT? La provincia ha pasado a ser el destino número uno del interior del país. Ya hemos alcanzado las 116 bodegas con apertura al turista. Mucha actividad de aventura, rafting, canopy, rappel. Hay que dar una vueltita por ahí, sin duda, en esta temporada. Hay que darse una vueltita. Tenemos las dos etapas. Muchísimos eventos internacionales que convocan gente por los mismos eventos. Y también un San Luis cálido, tranquilo, con mucha paz, mucha seguridad, mucha sensibilidad. Para que sinceramente disfruten sus vacaciones y un paseo con toda nuestra serranía. O sea que tenemos la paz, la tranquilidad y los grandes eventos. Va a poder disfrutar, estar tranquilo. Y también va a encontrar lugares de recreación para divertirse en las zonas urbanas. Tenemos ICHI, Igualasto, el único sitio patrimonio de la humanidad. Que es un parque triásico, 230 millones de años de antigüedad. Tenemos una gran oferta cultural en la ciudad de San Juan. Tentadora la propuesta. Ahí estaríamos seguramente. Pero hay que ir. Si no, no lo va a poder comprobar. Son Channel y La FIT 2011. Una oferta variada y de excelencia en turismo internacional. Travel News por Son Channel, Turismo Televisión.